Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche Carrera GT que está protagonizando una subasta completamente récord y bueno, luego de venderse por casi 2 millones de dólares y teniendo recorrido solamente 1.255 kilómetros esta unidad es el automóvil más costoso jamás subastado en la empresa de subasta Brin and Trailer y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Porsche Carrera GT es el último gran coche superdeportivo 100% analógico es una máquina con motor atmosférico tipo B10 de 612 CV como potencia que tiene que todavía sigue siendo bastante preciado en el mercado de segunda mano tanto como para que se llegue a pagar grandes sumas de dinero por alguna de sus unidades sin embargo, pocos llegan al nivel de este coche que se vendió por la friolera de 1.9 millones de dólares algo así como 170 millones de pesos chilenos y bueno, convirtiéndose así en la subasta más costosa de la historia de Brin and Trailer la famosa página web de subastas online bueno, esta cifra que superó ampliamente a la anterior número 1 del portal Todo un Mercedes modelo 300 SL año 1961 vendido en el reciente verano se justifica de varias maneras la primera por aquella condición y título que ya se mencionaba de ser el último coche superdeportivo analógico y es que no existe más que hacer un repaso por las características de este modelo para darse cuenta de lo especial que era este vehículo nacido como un fallido proyecto para una máquina de Le Mans poseía un exótico motor tipo B10 atmosférico de 5,7 litros con bielas de titanio lubricación con cárter seco y una zona roja de 8400 revoluciones por minuto todo ello empaquetado con un chasis de fibra carbono aunque lo más llamativo especialmente comparado con los coches deportivos de hoy en día es que este modelo usaba una caja de cambios de tipo manual de 5 marchas con embrague cerámico con doble placa y un pomo de madera no poseía control de estabilidad aunque sí de tracción y también frenos ABS bueno bueno la segunda y también más importante razón para semejante precio de venta su bajo kilometraje registra registra 1.255 kilómetros que se traduce en un estado impecable para una máquina que ya posee casi dos décadas a sus espaldas esto captó la atención no solamente de sus potenciales clientes sino de muchos otros curiosos como deja bien clara la cifra de 122.000 vistas al anuncio de la página Bring and Trailer que también colocó entre las subastas más populares del año incluyendo también más de 700 comentarios bueno como ya quedó claro se está ante una subasta récord pero lo cierto es que podría superarse bastante pronto porque actualmente Bring and Trailer está subastando otro ejemplar del Carrera GT aunque con menos kilómetros recorridos y que a falta de todavía 10 para cerrarse la venta que ya alcanzó 1.6 millones de dólares por lo que no sería bastante raro ver un nuevo récord y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!